A ti frente al altar Yo te pido señor Tú sabes que mi amor se va de mí Imploro tu bondad Tu amor es mi existir Y no podré sufrir la soledad No me dejes solo Déjala conmigo Con su amor sublime Yo quiero vivir No me dejes solo Déjala conmigo Y abra mil violines En mi corazón Aquí frente al altar Yo te pido señor Tú sabes que mi amor Se va de mí Imploro tu bondad Si su amor es mi existir Y no podré sufrir la soledad No me dejes solo No me dejes solo Déjala conmigo Con su amor sublime Yo quiero vivir No me dejes solo Déjala conmigo Y abra mil violines Y abra mil violines En mi corazón No me dejes solo Déjala conmigo Con su amor sublime Yo quiero vivir